Este programa es para toda la familia. Los temas de sexo o violencia se abordarán con fines pedagógicos. Este programa contiene closed caption. Carrera de la mujer 5K McDonald's. Medellín, octubre 21. Inscríbete en www.5kmcdonalds.com o en cualquier McDonald's de Medellín. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Red Vital. Soy Diana Londoño, acompañándolos en su programa en directo. Y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con los medios de comunicación, especialmente con la televisión. Analicemos, pensemos y reflexionemos sobre qué información se le está entregando a los niños, a los jóvenes. Y pensemos en que es importante formarlos con criterio desde la escuela, desde la educación, desde esos primeros años. Ese es nuestro tema de hoy. Queremos que participen, como siempre. Las líneas telefónicas se las doy desde ya. Se van esperando un ratico. En un principio analizamos el tema. Y ya luego ustedes, con todo ese contenido que vamos a estar planteándoles, pueden hacer sus preguntas y sus comentarios. Lo hacen a estas líneas, 232-4604 y 018-515-015. Vamos a empezar nuestro programa viendo esta nota que grabamos en el Colegio San José de Las Vegas. El programa Consentidos es un programa que trabaja en la prevención de la información que se le da a los niños y a los jóvenes a través de los medios de comunicación. En este VTR o en esta nota pregrabada participa el profesor Elkin Agudelo y los estudiantes María del Mar Arango y Valentina Arango. Veamos entonces la nota. El proyecto en realidad surge en la ciudad de Bogotá de unos padres de familia preocupados por sus hijos, con el fin de educarlos en la prevención del consumo de alcohol y cigarrillo. Es una preocupación de los papás por que sus hijos no se inclinen tan rápido a este tipo de vicios o consumo a temprana edad. Entonces, los papás junto con rectores de otros colegios lo que hacen es crear un proyecto o un programa que en los colegios pueda incentivar ese aprendizaje, el aprendizaje de conocer qué pasa si consumo alcohol, qué pasa si consumo cigarrillo, qué efectos trae. En este proyecto realizamos actividades y como debates y otro tipo de actividades para aprender sobre esto. Más que todo relacionamos el programa con situaciones de la vida real y con cosas que nos suceden diariamente, como los amigos, las compañías, todo lo que tiene que ver en torno a nosotros, que muchas veces puede causar daño en este sentido del alcohol y el cigarrillo. Digamos, cada sesión trae un contenido a trabajar. Puede ser derrumbar mitos frente al alcohol, derrumbar mitos frente al consumo del cigarrillo, qué pasa con mi grupo de amigos. Entonces, cada sesión va a tener un título específico que apunta a esos momentos donde las personas muchas veces se inclinan a fumar o a beber. En cada sesión lo que hacemos es un intercambio de ideas, hacemos debates, hacemos preguntas donde los estudiantes opinan por qué podemos consumir, por qué no. Y se desarrolla también una bitácora de diálogo. Hemos visto la incidencia marcada de los medios de comunicación en nuestros jóvenes. Ellos consumen alcohol o cigarrillo porque muchas veces lo ven en televisión, los programas, los comerciales los invitan a eso. Entonces, tomamos ese elemento también para hacer un análisis en clase de cómo la publicidad muchas veces nos vende una imagen para consumir, una imagen que nos atrae. Pero en el fondo hay algo que no está bien. Y enseñamos a nuestros jóvenes que hay que leer la publicidad, hay que examinarla, hay que analizarla y saber realmente qué nos quieren vender. Hemos visto resultados desde que se ha iniciado el programa, resultados en cuanto a que la opinión de los jóvenes se va transformando. Vemos cómo su pensamiento frente al consumo de estas sustancias va cambiando. Mi consejo es que empecemos por nosotros mismos. La sociedad no va a cambiar porque yo diga que no consumamos nada, sino porque cada uno haga la acción. Porque si muchos ponemos de nuestra parte, vamos a poder lograr que a la hora de la verdad todos pongan y cambiemos la mentalidad. Pensemos antes de actuar, pensemos lo que va a suceder después de que lo consumamos, qué nos va a suceder, eso va a seguir sucediendo. Entonces, antes de decir sí al alcohol y al cigarrillo, pensemos si eso sí está bueno o no. Porque si lo consumimos más adelante se nos va a volver mucho peor. Entonces, digámosle no al alcohol y al cigarrillo. Qué linda esta nota con las estudiantes del Colegio San José de Las Vegas y sobre este programa, proyecto Consentidos. Vamos a trabajar hoy, como les decía en un principio, esa información que se le da a los niños, a los jóvenes, con respecto a los medios de comunicación, a la televisión. Y básicamente nos vamos a centrar en esa información que llega sobre el consumo del alcohol y el consumo del cigarrillo, que incide bastante, como nos decían en esta nota, el profesor y los alumnos. De manera que nos vamos a centrar en ese análisis hoy. Vamos a entrar en este momento en la consulta para preguntarles a nuestros invitados, que son especialistas en distintos temas y testimonios también, para que entonces empecemos esta sección hoy de nuestro programa, la consulta. Bueno, nos acompaña hoy Ramiro Luján, él es dinamizador terapéutico, director de la Fundación Adicciones. Bienvenido, Ramiro, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Alexander Penagos, él es publicista y docente universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana. Alexander, bienvenido. Diana, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y nos acompañan del Colegio San José de Las Vegas, Diana Gil Salas, ella es la rectora del colegio. Bienvenida, Diana, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarnos. También nos acompaña Luz María Ateortúa, ella es docente de Ciencias Naturales del Colegio. Luz María, bienvenida. Muchas gracias. Y una estudiante de sexto grado del Colegio San José de Las Vegas, Sofía Vélez Peláez. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, Sofía. Bueno, vamos a empezar, Diana, hablando contigo sobre este programa. Nos decía el profesor Elkin que empieza en Bogotá y luego llega acá. Cuéntanos un poco con qué jóvenes, en qué rango de edad se trabaja y cuál fue esa necesidad que ustedes vieron en el colegio para trabajar con los estudiantes. Ese análisis crítico de los medios o que los medios entregan de información a los niños y niñas para que ellos tengan un pensamiento que discrimine qué debe o qué no debe ser. Bueno, sí, el profesor explicaba que este proyecto inicia con un grupo de padres de familia en Bogotá. No ellos, un grupo de padres de familia de Bogotá, de varios colegios, preocupados por todo lo que el entorno social empieza a influir en la formación de sus hijos, se reúnen y ellos son los creadores de la Red Papás. Red Papás empieza en Bogotá hace seis años y tiene alrededor de 160 colegios afiliados. Nosotros nos afiliamos a Red Papás hace cuatro años. En este momento somos 28 instituciones las que estamos afiliadas públicas y privadas. Y a través de Red Papás nos presentan este programa de consentidos que es de la Fundación Colectivo Aquí y Ahora de Bogotá. Nosotros empezamos el año pasado en el grado quinto. Este programa, ¿qué busca? Busca fortalecer a los niños desde muy temprana edad, por eso empieza en grado quinto, para que tengan herramientas y elementos y puedan leer los programas de la televisión y qué les están ofreciendo. Puedan leer las vallas publicitarias, puedan leer los medios escritos, los periódicos, la radio, y puedan hacer un análisis crítico y saber qué les están ofreciendo. Y no todo lo que le ofrecen, no todo lo que nos ofrecen va a ser una opción para nosotros. Desarrollar criterio, aprender a leer la publicidad, aprender a tomar decisiones, y aprender a afrontar y enfrentar la presión del grupo, es básicamente lo que se trabaja en el programa desde grado quinto hasta grado noveno, a través de unos talleres que se hacen con los maestros, los padres de familia y los estudiantes. Diez talleres en el grado quinto, siete y nueve, y diez talleres de refuerzo en grado seis y ocho. ¿Esta participación de los alumnos es una participación voluntaria? ¿Se inscriben o está dentro del currículum? ¿Cómo funciona? Nosotros los vinculamos, la Asociación de Padres de Familia del Colegio, nos está acompañando para desarrollar el programa porque cada estudiante tiene un costo, tiene un texto, el padre de familia tiene texto, los profesores también, y ellos nos están acompañando porque es una inversión grande. Y hay una cosa muy linda, la fundación, al colegio que acompaña y esté pagando el costo del programa para todos los estudiantes, en este momento entonces tenemos 170 estudiantes de grado quinto, damas y caballeros, y 170 de grado sexto. Cuando los de sexto lleguen a noveno terminamos el programa, y vamos a tener ya todos los estudiantes desde quinto hasta noveno del colegio, acompañados por este programa tan interesante. La fundación entonces le pide al colegio que acompañe otra institución educativa, que haga ese apadrino de una institución, nosotros tenemos una institución, la institución Camilo C, que queda en el barrio Antioquia, es una institución pública, y los niños del colegio, como los nuestros, están desarrollando el programa a un costo muchísimo más bajito, más económico, lo asume el colegio con la Asociación de Padres de Familia, y esta es la idea. En Bogotá ya hay 130 colegios trabajando el programa, en Medellín solamente estamos San José de las Vegas y el Camilo C, pero la aspiración es que seamos todos los colegios de la ciudad, para que cuando los jóvenes se encuentren en los programas de ciudad, estén todos pensando, muy parecido... De esa manera crítica. Exactamente, frente al sentido que tiene la vida y cómo cada uno la debía asumir. Maravilloso, Diana. Yo quisiera pasar a hablar con Alexander, que nos cuente un poco desde su punto de vista, publicista, docente, que trabaja con jóvenes. ¿Cómo ve en este momento, primero, esa población estudiantil en cuanto al consumo del alcohol, al consumo del cigarrillo, y cómo cree Alexander que los medios de comunicación, tanto la comunicación escrita como la comunicación visual, puede influir en ese consumo? Bueno, pues obviamente, primero, maravilloso el proyecto que ustedes tienen, envidiable, y me parece muy bueno que generemos de entrada criterio en las juventudes. Hoy en día, inclusive, está en datos que tú encuentras en periódicos, en todo lado, que hay un incremento bastante preocupante para padres de familia, instituciones educativas, el mismo gobierno, frente al consumo de alcohol y tabaco, ¿cierto? Desde la publicidad, hay una cantidad de reglamentaciones que tenemos desde la dirección de estupefacientes que se han dado cuenta, ya no hay publicidad de tabaco en ninguna parte de la ciudad, la de alcohol está muy, muy restringida, precisamente porque se convierte en un problema de salud pública, y además un problema también cultural que nos viene atrás en mucho tiempo. De hecho, hace muy poco, en realidad, es que existen verdaderamente campañas que estén desde las marcas, promoviendo un poco el freno o la autoridad para quien puede y quien no puede comprar los tabacos y el alcohol en este caso. No obstante, sí es preocupante, como inicialmente lo estábamos planteando y por eso estamos en este programa, pero los medios yo creo que son absolutamente responsables, o sea, una afirmación doble, porque tenemos una responsabilidad social muy grande y somos los medios quienes estamos entregando mensajes permanentemente a partir de la persuasión, hablando como publicista y como docente. Es bien importante que hablemos de esos criterios, de esos tipsitos que el publicista utiliza naturalmente para captar mercados, y en este caso, ¿qué mercado es? Mercados nuevos o perfiles nuevos, jóvenes, niños, niñas, o mantener un mercado dentro de ese consumo, de ese producto que constituye una empresa o, cierto, una economía muy importante para sus dueños. Tenemos que entender también que esto es un negocio, la publicidad y las comunicaciones son un negocio, igual que el entretenimiento y la televisión, ¿cierto? Y todo está detrás de una cuenta publicitaria de alguna manera y una empresa que hace o produce de cigarrillos y produce alcohol, ¿cierto? Ellos tienen obviamente que subsistir de alguna manera, pero es muy delicada o la forma en la que estamos entregando los mensajes, porque siempre estamos mostrando, apelando al nivel aspiracional que tienen las personas. Yo quiero ser más sexy, quiero ser más bello, quiero ser más atractivo, quiero ser más play, por no decir otra palabra, en fin, ¿cierto? Y que finalmente eso se empieza a generar, exacto, que la gente requiere encajar en un grupo social. Cada vez estamos segmentados más en grupos sociales, en lecturas distintas de ciudad y entornos. Entonces las personas, particularmente los jóvenes que están en un momento de construcción de su propia vida, de sus propios criterios y personalidad, a veces no son muy bien guiados o leen erróneamente los mensajes que estamos dando, ¿cierto? No obstante, hay que enfatizar que la ley colombiana dice muy claramente en la ley 30 del 82 el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y el artículo 144 del 94 que dice que prohibas el expendio a menores de edad, ¿cierto? Y también dice que a mujeres embarazadas, sino que esa parte la cortan, ¿cierto? Pero entonces por ley hay una cuestión muy importante y por eso a veces pensamos que no estamos salvando la responsabilidad social que nos atañe. Y es completamente falso, ¿cierto? Es muy importante los programas que hay, es importante que los padres de familia también compartan más tiempo con sus hijos y analicen un poco más las propuestas que estamos dando, que estamos dando la publicidad. Alejandro, tú planteabas algo importante y es que hay menos publicidad porque hay en este momento restricciones para que haya publicidad que tenga que ver con el tabaco y con el alcohol. Sin embargo, yo quisiera preguntarle a Ramiro, ¿cómo ve la situación hoy en día? ¿Sí cree, Ramiro, que ha incidido el hecho de que esa publicidad se haya mermado un poco en esa visión de los jóvenes o de pronto de dónde están recibiendo mensajes que los incitan a consumir tabaco, a consumir alcohol? ¿Cómo está la situación hoy en día? A ver, hay que tener en cuenta varias cosas. A ver, el tema, por ejemplo, del cigarrillo, lo decían justamente en un artículo de ayer del Colombiano. El cigarrillo es un producto que aún se ve como algo muy cool, algo muy play, todavía se sigue viendo, a pesar de todo el daño que genera y de todo el daño social, sigue siendo un producto todavía que los chicos quieren alcanzar porque quieren ser mayores, porque quieren verse más grandes, lo que sea, todavía se sigue viendo como algo de un estereotipo social muy alto. Por otro lado, y ahí tengo que contradecirte, con mucha pena que me da, pero en el caso de la publicidad, por ejemplo, de alcohol, sí que las marcas se prestan contra, yo diría que incluso en un margen, en un hilo muy filo con la ley. Por ejemplo, en el tema de la Feria de las Flores, y no sé si se puedan decir nombres propios o no, pero la fábrica de licoreras de Antioquia y... Los patrocinios, por ejemplo. Los patrocinios de las grandes licoreras de Colombia patrocinan, por ejemplo, la Feria de las Flores. Y son los grandes anfitriones de la Feria de las Flores. No son la floristería tal, el jardín tal, los campesinos de Santa Elena, la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia. No, son la tal y la tal, son los que patrocinan la Feria de las Flores. ¿Qué es la Feria de las Flores? Una feria de trago, porque no es de flores nada. O sea, hay dos, tres eventos de flores, pero la gente se sale yendo aquí sabiendo muchísimo más de trago que de flores. De hecho, llevamos muchos años de Feria de las Flores en Colombia y no sabemos diferenciar entre un clavel y un pompón, porque eso es así. Entonces, sí que tienen muchísima responsabilidad. Por otro lado... Que haya restricciones en cuanto a esa publicidad, directamente en televisión, en prensa, pero hay muchos patrocinios, como tú dices, que pueden influir. Incluso hay una cosa que a mí me parece todavía más grave. Cuando la ley dice, prohíbes el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad, debería decirse, velando, según la ley de infancia y adolescencia, debería decir, prohíbes el consumo de bebidas alcohólicas, de bebidas embriagantes a menores de edad. Pero si prohíbes el consumo, de alguna manera estás vetando la venta. Entonces, al Estado no le conviene, porque el Estado recibe miles de millones de pesos de cuenta de la venta de alcohol y cigarrillo. Por otro lado, y en el tema también de la publicidad, que influye muchísimo sobre la adolescencia y sobre la juventud, es que la publicidad del alcohol y de cigarrillo, aunque en Colombia ya no haya publicidad de cigarrillo, pero lo que vende son ambientes sociales. No vende el borracho, no vende el puñetazo a la mujer, no vende el mal ambiente dentro de la casa, sino que vende grandes ambientes sociales rodeados de mucho éxito. Ramiro, voy a dejar en este punto que me parece muy interesante y del cual tenemos mucho por analizar, y es, luego entonces de los mensajes a los que vamos a pasar, analicemos eso, eso que se vende, un ambiente social, un estilo de vida, algo a lo que se aspira y que es lo que invita muchas veces a esas mentes que todavía están absorbiendo todo a que consuman o no consuman. Vamos a pasar a unos mensajes comerciales. Antes quiero contarles, por supuesto, que tenemos el chat abierto para ustedes, para que participen en este tema tan interesante de hoy. Recuerden, entran a la página, como están viendo, en pantalla, página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co, en la parte superior, encuentran un recuadro que dice señal en vivo, ahí dan clic, inmediatamente empezamos a recibir su chat con sus preguntas o comentarios. Recuerden, nos encanta que participen, más adelante lo harán con sus llamadas, ya les di los números. Y tenemos esta encuesta, que es bien importante, participen a través de Facebook con estas preguntas. ¿Cuál crees que es el principal, perdón, mensaje que reciben los jóvenes por parte de la publicidad que tiene que ver con alcohol y cigarrillo? A, los invita a creer que consumir es igual a ser grandes. B, sienten que no se puede tener una vida social sin consumir. C, se muestra como un asunto no perjudicial para la salud. D, nos lo impacta, este tipo, no los impacta, perdón, este tipo de publicidad. Vamos entonces a unos mensajes, respondan estas preguntas que son bien interesantes y vamos a tener en cuenta estos ítems para analizarlos, luego los mensajes comerciales. Y vamos a tener en cuenta también esto que hemos planteado sobre la venta de un ambiente social, un aspiracional. Ya volvemos. Estamos hablando sobre la formación en que los jóvenes, niños, niñas, sean críticos frente a la información que se les entrega, se les entrega, perdón, a través de los medios de comunicación, ya sea prensa escrita, ya sea audiovisual, en fin, todo lo que se les entrega y hemos planteado aquí varios factores que también tenemos que analizar. Esa parte se está vendiendo un contexto social en el que el joven se ve como un joven exitoso, como un joven que quiere aspirar a ser como los que se ven y aquí tiene que ver mucho también los contenidos que se presentan, no solamente si aquí en Colombia está restringido en la publicidad visual, sino en los contenidos de los programas. Yo quisiera pasar a hablar contigo, Luz María, para que me cuentes un poco, tú en tu posición de docente y seguramente trabajando en el programa Consentidos también, ¿cuál es la visión que has visto en los jóvenes naturalmente? Me imagino que ya trabajando este programa, como veíamos a las niñas que nos decían en un principio, tienen una conciencia distinta, pero de todas maneras la influencia es muy grande, ¿qué ves en ellos? Sí, primero que todo debo decir que nuestros estudiantes son muy visuales y la publicidad les trae colores hermosos, cada vez más buenas imágenes y a ellos les llama mucho la atención. En este momento sabemos que existe la publicidad y que está a su mano, está en sus programas de televisión, no podemos negarlo, de todas formas influye, precisamente con este programa queremos que asuman esa posición crítica frente a eso que están viendo, ¿cómo lo asumen en una forma autónoma, en una forma responsable? ¿lo tienen cerca todos los días en la televisión? Lo importante es cómo lo asumen. Ahorita Diana nos decía, mientras hablábamos en los comerciales, porque aquí seguimos la tertulia y hablando y analizando sobre el tema que es que se está consumiendo tecnología, se está consumiendo moda, se está consumiendo rumba y en todos estos ambientes llega la información. Hablábamos y decíamos también, la televisión colombiana tiene una restricción, pero también tenemos información de todos los demás programas que nos llegan a través de El Cable. Sofi, quiero hablar contigo para que me cuentes cuál es tu visión en este momento, tú has participado en el programa Con Sentidos, qué piensas tú, qué piensan tus compañeritas, tus amiguitos en general acerca del consumo de sustancias como el alcohol, como el cigarrillo. Háblame desde tu punto de vista, pero también cuéntame un poco lo que ves en algunos jóvenes de los que eres amiga, qué piensan, les parece rico fumar, conseguir de pronto estar en un grupo y hacerse más amigos de o sentirse más grandes por algo. Como decían, muchas personas lo hacen por moda porque los amigos le dicen sí, hazlo, porque tienen amigos más grandes, porque muchos de ellos les dicen sí, hazlo, no te va a pasar nada, no, solo es una vez y ya, pero el programa Con Sentidos es difícil que funcione porque uno tiene mucha influencia, pero sí ayuda mucho a que los estudiantes vean cada, pues, cada daño que hace el alcohol o el cigarrillo. Algunas actividades nos muestran videos de cómo, pues, cómo queda un hígado, un cerebro. Tú has hablado algo, Sophie, muy importante y es, es muy difícil de evitar porque hay una influencia tremenda, pero por lo menos está habiendo esa contraparte en la que te están informando cosas como eso, que se ve que tú ya sabes cómo queda un hígado, cómo queda el cerebro, cómo quedan las neuronas, cómo quedan los pulmones. ¿Cuál crees, Sophie, tú? Porque decías, los jóvenes tenemos una influencia tremenda externa y por eso es difícil, porque, por la moda, porque te dicen, no va a pasar nada, es solamente una probadita, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Qué crees, qué ves tú? ¿Qué es el alcohol o qué es el cigarrillo lo que más invita a los jóvenes a consumir? ¿Cuál ves que es como, como lo que más en este momento por moda, por sentirse play o cool, como decíamos, están buscando? Más que todo es por sentirse bien, de sí, yo soy capaz, de lo hice, fui capaz, pues, más que todo es como para decir, yo soy capaz, yo lo hice, no voy a ser el único que no. Ajá, no soy el que no lo hace, el que no fracasa. No soy el raro. El bobito. Ajá. ¿Y qué crees, que, como te decía, ahorita, ¿qué buscan más o en el que hay más influencia? ¿El alcohol, el cigarrillo? ¿Cuál, tal vez? ¿A cuál invitan más los otros jóvenes? Dale, mira, tómate, solamente un coctelito mezcladito que parece un juguito o el cigarrillo, ¿qué crees? Es difícil saber porque entre los dos hay... Competencia. Sí, es como difícil, pero yo pienso que más que todo como en el cigarrillo, porque como que ya han sacado mucho, que con la menta, que ya no sé qué, pues yo no sé mucho de eso, pero todas las propagandas y cosas muestran que ya han sacado varias cosas, entonces los jóvenes empiezan, dale, después de eso te comes la mentica, no va a pasar nada, no se dan cuenta, entonces, pero no lo sé, hay como en los dos. Bueno, ¿cuál es tu visión? Ya que has estado en el programa, has planteado, Sofí, algo muy importante, y es que nos dices, es muy difícil porque hay una influencia externa tremenda, pero tú ya has planteado unos temas que se ve que conoces y que seguramente te han impactado y te hacen pensar de una manera diferente o por lo menos tener una visión muy crítica. ¿Tú personalmente qué piensas frente a la invitación de algún amigo o alguna amiga que te diga tómate este traguito o fúmate este cigarrillo ya con lo que has aprendido en este programa? ¿Qué piensas tú? ¿Y cómo sientes que puedes ser capaz de reaccionar si lo que quieres es decir que no? Yo después de ver todo lo que nos causaría, después de ver cada proceso, de ver si lo hago, qué me pasa, que pues las imágenes que nos muestran son muy impresionantes, son horribles. Y son reales, o sea, no es por asustar, es que es verdad. Sí. No, sí. Entonces, si a mí alguna persona me dice dale, tómatelo, fúmatelo, me parecería que yo sería capaz de decir que no, que pues frente a eso sería capaz de decir que no, pienso yo, pues no me va a pasar. No, es que se ve que lo tienes claro y qué tan importante, Diana, qué tan rico, que si son en este momento el único colegio con el Camilo C. en nuestra ciudad, pues que haya una invitación para los demás porque sería un trabajo grandioso para nuestra ciudad. Qué maravilla de programa. Yo voy a pasar un momento a hablar con Ramiro precisamente sobre esto. Ramiro, el alcohol, el cigarrillo, la incidencia de lo que decías ahora sobre vender o querer tener un estilo de vida, un mundo social determinado. Si bien está este programa y algunos otros que trabajan por la prevención, qué otras cosas se pueden hacer de que en casa, padres de familia, frente a una influencia tan grande, tan competitiva y tan marcada como es lo que nos decía Diana, la rumba, la moda, la tecnología que nos está consumiendo. Pues mira, nosotros, Fundación Adicciones, somos uno de esos otros programas. nosotros trabajamos muchísimo con muchos colegios en Medellín, haciendo talleres, conferencias, conversatorios con los padres de familia, con los docentes, sobre todo este tema de consumo de alcohol y tabaco y drogas, incluso con la adicción a las nuevas tecnologías y la ludopatía. Sí. Las adicciones no son el problema, no es la sustancia el problema, no es el alcohol el problema, no es el tabaco el problema. El problema radica en la persona, la falta de valores, la falta de carácter, la falta de personalidad, la falta de identidad y todo esto es lo que hay que entrar a trabajar y es un trabajo muy largo. Por eso tal vez el programa Consentidos es un programa también tan largo como igualmente lo ofrecemos nosotros y tenemos una comunidad terapéutica en Río Negro que se encarga ya de recoger a estas personas que tienen problemas serios de adicciones. Donde encontramos que lo que hay que empezar a trabajar es el fondo de la persona, desde la familia y desde la persona misma. Sí. Hablaba ahorita con Diana y Diana me lo complementaba que digo que nosotros fuimos la última generación en obedecer a los papás y la primera en obedecer a los hijos. Diana me lo complementaba y me decía somos la última generación que le tuvo miedo a los papás y la primera que le tiene miedo a los hijos y es absolutamente cierto. Los obedientes para ambos lados. Sí, además los papás hemos tenido un concepto muy equivocado porque nosotros somos lo que denominamos algunos somos los hijos de la dictadura entonces nos hemos pasado al otro lado y queremos ser amigos de nuestros hijos y ser amigos de nuestros hijos es alcahuetería es permitirles todo es dejar que ellos hagan lo que quieran y realmente se está dañando el crecimiento natural de una persona donde su desarrollo natural es ante la resistencia o sea un chico crece ante la resistencia de los papás no con la permisividad de los papás entonces eso sumado a que los hijos tienen el apoyo total de los papás hoy ante cualquier circunstancia hace entre otras cosas que por ejemplo situaciones que se presentan en los colegios son absolutamente difíciles de manejar y lo podrá lo podrán corroborar nuestras dos amigas de San José Las Vegas porque los papás tienen la concepción hoy de que los colegios son parqueaderos de los hijos donde pagan una pensión X y allá están los hijos parqueados desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y ojalá más y los colegios tienen que obedecernos a nosotros hay una caricatura y ya para terminar muy disiente que circula por todos lados es un papá que le dice al hijo ¿qué son estas calificaciones? y el profesor sonriente y el niño así y el cuadro siguiente es la misma pregunta pero al profesor ¿qué son estas calificaciones? y el muchachito feliz y el profesor amedrentado es lo que ha pasado con las situaciones entonces el incremento de la problemática de las adicciones hoy en Antioquia y en Colombia y en todas partes obedece justamente a eso a la falta de valores desde el nicho familiar a la falta de educación en valores en principios y a que los hijos y que los papás tienen que asumir de una vez por todas una responsabilidad que les compete y la responsabilidad de ser padres de familia yo lo veo y les hago una pregunta si no verían muy ridículo ustedes a su hijo de 17 años con un amigo de 40 años pues es exactamente lo mismo su hijo tiene que tener amigos congéneres amigos pares de su misma edad los papás tenemos una responsabilidad que debemos asumir educar a los hijos y eso cuesta cuesta impopularidad cuesta muchísimas cosas y lo básico es una buena educación a nivel académico como ofrece el Colegio de San José de Las Vegas y muchos otros en esta ciudad pero ante todo la educación en valores y principios desde el lugar importantísimo ese es el foco fundamental en principio para que niños, niñas y jóvenes de todas partes en nuestra ciudad hablando principalmente pero de todas partes del mundo pues naturalmente salgan adelante puedan estar teniendo un criterio y un criterio que no solamente sea desde una personalidad formada con buen carácter sino también desde los valores éticos y morales pero yo voy a dejar esta parte que sé que también entraríamos en un análisis bien profundo y bien importante pero necesito pasar ya a la visión de Alexander en cuanto a ese material que tiene que ver con lo simbólico aquellas imágenes que son simbólicas y que representan muchas veces como decía yo ahora un aspiracional ¿cuáles son esas ideas que están asociadas en los jóvenes hoy en día? ya hemos mencionado algunas el sentirme grande el pertenecer a un grupo social ¿qué otras imágenes están asociadas dentro de lo simbólico al consumo de estas sustancias? en comunicación y en publicidad que es una parte de la comunicación se habla mucho de los sistemas de representaciones que inclusive es parte tomada de la psicóloga Carl Jung que inclusive habla de los arquetipos de transformación y de personalidades y eso ha sido universal durante mucho tiempo ahora bien ¿qué sucede? nosotros exaltamos lo bello exaltamos lo ideal ¿cierto? exaltamos a partir del uso de la retórica del lenguaje que es muy hermoso inclusive exaltamos una cantidad de elementos ahora bien ¿dónde llega una crítica de una autocrítica a todos los estamentos que estamos acá pues representados en esta charla? primero venimos de una cultura históricamente borracha no es sino abrir las páginas del testamento del país de Agustín Londoño Jaramillo o algún texto y hacemos una alusión al alcohol impresionante ¿cierto? todavía vemos inclusive en fiestas de 15 de algunos muchachos y niñas adolescentes de hoy en día que dicen ¡mijo toma de guarito que es un verraco! ¿sí o no? es tan importante que has planteado eso y ahí eso se combina con lo que planteabas sobre esa transmisión de valores desde los padres y los abuelos por otro lado la legislación colombiana cerrando un poco el capítulo ahorita tiene unas cosas pero otros tenemos una penetración altísima de la televisión por cable donde en Perú Ecuador Venezuela Estados Unidos España de pronto España sí perdón no hay una restricción de eso donde sí podemos ver la gente consumiendo el alcohol y está un disco llena de mujeres absolutamente exitosas pero sí que es muy cierto lo que para sacar con una manera de conclusión nosotros exaltando lo bello somos hiperbólicos en el lenguaje exageradísimo la publicidad exagerada frente a mostrar lo bello mostrar lo perfecto que es el mundo ideal ¿correcto? porque cada persona tiene una función de valor en su vida que es tener algo mejor de lo que tiene ahora ¿cierto? no obstante y muy de acuerdo contigo y muy de acuerdo con nuestras compañeras es ¿qué capacidad de diserción tengo yo? ¿qué capacidad de análisis y qué capacidad tengo yo como individuo además como ser familiar que me estén guiando los contenidos que yo estoy viendo y más por no decir peligroso de la que estábamos hablando ahora que la misma publicidad que son apenas mensajes cortos de 30 segundos que te dicen te hacen una propuesta un poco digamos imperativa al consumo o sea ven, compra o viaja y eso cierra un ciclo de comunicación me parece un poco más complicado en realidad son los contenidos del gran formato televisivo una serie de televisión un formato una novela etcétera entonces en publicidad la ley nos dice en Colombia tú no puedes poner un comercial de cigarrillos listo no se hacen estamos adiciendo la ley de una manera muy ética y responsable pero paso al programa que es un patrón del mal con toda seguridad y la gente se está metiendo heroína por las venas se están fumando una cantidad de cosas 80 rayas que puedan llegar aquí a Bogotá si las ponen derechitas qué información está llegando de cosas avaladas a una formación en valores aunque en la televisión por sí misma no es educativa porque la televisión educativa es responsabilidad del estado como un canal local o algo que esté con la comisión perdón con la agencia de televisión actual ¿cierto? los canales privados o otros que tienen series de ficción están haciendo una representación de la realidad así sea de ficción ¿correcto? pero esa ficción también tiene una responsabilidad importante que es la formación sobre valores y que estoy planteando y que estoy entregando para que la gente de pronto vaya a creer que es válido o no válido en los Simpsons de hecho hay una parte cuando Homero pelea una vez con alguien y se daña el televisor la televisión se arregla en la brasa y dice no vamos a pelear pequeñita ¿cierto? y entonces es mucho que a veces estamos dejando la misma educación a la misma televisión a los medios que a los propios padres han planteado algo maravilloso ambos, todos necesito pasar a unos comerciales esperemos que nos rinda muchísimo la próxima parte del programa porque de verdad que han planteado unos temas interesantísimos desde esa responsabilidad de los padres hasta de los medios de comunicación y quienes hacen los distintos programas de gran formato vamos a analizar eso y seguramente nuestros televidentes van a ayudar a hacerlo con sus llamadas al 232-4604 al 018-515-015 cuando vayamos a unas comerciales y regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema maravilloso del cual estamos hablando hoy y que tiene que ver con ese criterio que deben tener niños y jóvenes con respecto a la información que reciben de los medios en prensa audiovisuales en fin pero antes quiero contarles algo que sé que les va a interesar el próximo martes 18 de septiembre vamos a tener un programa muy interesante que tiene que ver sobre que tiene que ver con la discapacidad queremos que ustedes participen porque hay un congreso de discapacidad en el que ustedes pueden participar si nos mandan una carta a nuestro correo ya les voy a dar las notas en el que nos cuenten una experiencia que hayan tenido o en su familia o en su comunidad liderando un proceso de inclusión en discapacidad pueden hacerlo a la siguiente dirección concursos arroba teleantioquia punto com punto com ahí nos cuentan su experiencia el martes 18 estaremos hablando un poco más sobre este tema y contándoles más sobre el concurso en el que pueden participar también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales facebook y twitter en facebook nos encuentran como canal teleantioquia y en twitter como arroba teleantioquia para que entonces participen seguimos entonces hablando sobre nuestro tema de hoy recuerden que las líneas están abiertas 232-4604 y 018515-015 entramos en zona interactiva antes quiero presentarles a Juan Esteban Jiménez Juan Esteban también es estudiante del colegio San José de Las Vegas y participa en el programa Consentidos y nos puede contar un poco sobre su visión hola Juan Esteban ¿cómo estás? bien bienvenido a Red Vital aquí estuviste acompañándonos desde la partecita afuera de nuestro set viendo el programa ¿qué piensas sobre lo que hemos hablado y sobre principalmente eso que tú has recibido como información en tu colegio acerca de cómo debes mirar cuando en algún momento en la calle se te pueda ofrecer alguno de estos productos como el cigarrillo o el alcohol? no con sentidos en el colegio nos ha enseñado mucho a prácticamente rechazar estas solicitudes que nos hacen la gente desconocida o que conozcamos porque más tarde nos pueden influir mal o nos pueden hacer algún daño ¿tú qué crees que buscan los jóvenes los niños cuando tú hablas con tus compañeritos y teniendo muy claro ya tanto lo que me cuentas tú como lo que me cuenta Sofi que se ve que ese programa ha logrado que ustedes introyecten muchos de esos conceptos importantes pero ¿qué piensas que buscan los jóvenes? mira solamente no hablamos del consumo del cigarrillo y del alcohol que es en el que nos estamos centrando hoy con respecto a la información que llega desde todos los medios pero hay muchas otras cosas el consumo de los videojuegos que muchas veces se pasa mucho tiempo frente a la pantalla en vez de estar haciendo las tareas en vez de estar haciendo deportes entonces pensemos en todas esas cosas que los jóvenes buscan ¿tú qué crees en esas conversaciones que tienes con tus compañeros y amigos? no yo pienso que en la sociedad de hoy nos ofrecen una cantidad de cosas que mejor dicho cada rato tenemos que estar haciendo algo gracias a ese montón de cosas pero también hay cosas que nos pueden ayudar para poder hacer cosas buenas y no estar siempre interesados en eso sino haciendo las tareas como este programa que es muy bueno también para eso ay qué rico Juan Esteban sí esa es nuestra misión realmente llegar a las familias llegar a los jóvenes a los niños y que realmente aportemos un granito de arena en la formación en todo sentido valores ética y formación de criterio como lo estamos buscando hoy Ramiro nos llama Juanita Luján esa debe ser entonces vamos a saludar a Juanita es quien tu hija mi hija mayor tu hija mayor Juanita buenas tardes hola hola Juanita ¿cómo estás? muy bien ay bueno qué rico que estás viendo el programa tú cuántos años tienes Juanita 12 años 12 años mira qué maravilla una niña de 12 años la hija de Ramiro y que con seguridad tiene toda una información por la formación en esas cosas que a ustedes como familia les parecen importantes Juanita has visto el programa cómo te ha parecido y qué piensas me ha parecido muy muy bueno me gusta mucho todo lo que dicen me parece muy cierto en cuanto a mi papá verlo todos los días trabajando yo digo wow este es un trabajo genial yo digo wow increíble o sea yo de mayor quiero ser igual que mi papá quiero trabajar igual qué hermosa Juanita qué es ese mensaje tan hermoso qué orgullo porque se me cae el maquillaje eso no importa pero esas palabras definitivamente arrancan lágrimas Juanita qué es ese mensaje tan hermoso para todos y para tu papá me alegra mucho que nos hayas llamado te mandamos un abrazo y qué le quieres decir Ramir cuando sea grande quiero ser como tú con la madurez que tienes y con la claridad mental que tienes para todo es algo que yo siempre y además ya no se lo digo a ella sino que es algo que yo siempre le recalco la madurez y el criterio tan grande que tiene Juanita es una chica que se sienta en la televisión y automáticamente me llama papi vi esto en este programa vi este mensaje subliminal vi esto esta marca está promoviendo esto está permanentemente desarrollando un sentido crítico que es el que yo quiero enseñarle a los chicos además ustedes tienen que desarrollar un sentido crítico no es ya el hecho por ejemplo de lo que decía Juan Esteban ahora no es ya aprender a rechazar un producto u otro sino aprender a vivir bien y a tener un criterio propio sobre todas las situaciones para que ya con un con una modo de vida sano pues tú simplemente eliges no tomar aquello o no fumar aquello simplemente porque te estorba porque es que no encaja en tu estilo de vida eso es verdad hay algo que quisiera preguntar Ramiro y voy a pasar a ti Diana y tiene que ver mucho con esto que has planteado con esto que nos dice Juanita y con lo que plantean todos los jóvenes en general y es tener criterio teniendo ese criterio que tanto contenido realmente se puede ver si realmente el criterio hace el filtro Diana decir debo no debo o sencillamente esa información y aquí también entras tú muchísimo Alexander porque podemos estar formando criterio pero también si nos estamos enfrentando a esos contenidos o enfrentando a esos contenidos a nuestros niños y jóvenes permanentemente que tanto el criterio si puede ser una barrera que amortigüe esa esa llegada de información si nosotros insistimos en la importancia de desarrollo y criterio para la toma de decisiones pero acompañados ojo de los padres en el proceso de formación y de los maestros tenemos por ejemplo una actividad que tiene consentidos lindísima en el grado sexto ya Sofía y Juan Esteban la vivieron con sus papás donde ellos evidencian como los rituales que son todas las actividades que hacemos en la cotidianidad en familia se vuelven factor de protección pero tal vez nunca lo habíamos pensado pero cuando estamos haciendo una actividad donde a los padres de familia y a los niños y a las niñas les muestran una foto de un papá leyendo un cuento antes de dormir a su hijo el rostro de los papás y de las mamás mirando a sus hijos mira yo lo hacía contigo entonces les decíamos ¿y por qué lo dejaron de hacer? pues no vamos a leer cuentos pero que vamos a leer cuando les muestran una imagen visitando a los abuelos por ejemplo una imagen de unos abuelos de internet pero es para sensibilizarlos y hacerlos caer en la cuenta de que eso es muy importante es de algo tan sencillo hacemos todo un ritual cuando ellos y ellas van viendo eso entonces empiezan a valorar mucho la familia que tienen empiezan a valorar mucho la vida que tienen se empiezan a querer muchísimo y todo eso es lo que ayuda a tomar decisiones con criterio es que yo valgo tanto tengo una familia tan valiosa he compartido tanto con ellos que yo esto que me están ofreciendo no es una opción has hablado de factores de protección que también son bien importantes y yo quiero que Alexander analizando esto que dice Diana pero también sumándonos a esta pregunta que hace David en el chat él dice que trabaja en los medios audiovisuales y que le parece que esta reflexión ha sido bien importante su pregunta es cómo esta reflexión de unos pocos minutos se puede convertir realmente en un trabajo que valga la pena que incida en la formación y que tenga una influencia que realmente aporte a la formación bueno en plazasamo decían la letra del día y la palabra del día creo que la palabra del día hoy es criterio que ojalá sea buen criterio porque también hay criterio malo y sustentado también en la parte de formación y educación yo creo que un profesional en cualquier área y particularmente hablando de publicidad artes creativas y comunicación tiene que tener un fundamento ético muy grande porque como lo repetía en algún momento anteriormente tiene que ser mucho la responsabilidad que los medios tenemos con la sociedad cierto no todo es un negocio aunque la publicidad está enmarcada como un negocio la publicidad es solo un pedacito del mercadeo dentro de un gran sistema económico solo un pedacito cierto de manera que nosotros los publicistas y la formación que estamos brindando en la UPV en este momento va con un sentido social y con un criterio ético importante uno tiene que aprender a hablar de lenguaje muy juvenil a sollárselo todo el trabajo que uno hace uno tiene que dar con pasión y con cariño pero esa pasión y cariño tiene que estar dotado ante todo de responsabilidad repito otra vez la palabra del día de criterio y han tratado que ese criterio y esa ética también son vivencias propias de uno como ser humano en la formación que ha tenido tanto académica como familiar cierto y desgraciadamente no es una situación social como la que vivimos acá donde no hay un gran acompañamiento de los padres no toda la gente tiene la gran fortuna de estar en un buen colegio de tener unos padres que están todo el tiempo con ellos desgraciadamente cierto es una función también del medio decirle a la gente hey esto es una propuesta pero tú vales mucho más ahorita fuera de cámara decíamos no hay nada más importante y el mejor negocio del mundo son los seres humanos y lo decías tú casualmente Ana me pareció bellísimo eso la familia los voy a dejar con esa frase tan importante con ese punto crucial que es lo más importante es la familia el ser humano y ahí tiene que estar centrada nuestra formación necesito que veamos esta nota en conexión vemos estos daticos y recibimos a Vanessa López que está en la línea no te vayas a ir Vanessa que ya te recibimos tu pregunta veamos esta nota en conexión para saber más sobre la prevención del consumo del alcohol y el cigarrillo a partir del análisis de la publicidad Red Vital te invita a leer el documento publicidad de alcohol y tabaco este texto a partir de preguntas abre espacio para mostrar claves sobre este tipo de publicidad qué quiere decir cómo lo dice y por qué lo dice y también permite hacer un análisis a partir de casos propios este documento lo encuentra en Google con su nombre completo también te recomendamos leer medios de comunicación publicidad y adicciones escrito por José A. García del Castillo y Carmen López Sánchez este libro pretende dar una visión global desde distintos puntos de vista acerca de cómo influyen los medios de comunicación y la publicidad en la problemática de las adicciones haciendo mayor énfasis en las sustancias legales en el texto se parte de un estudio general y se relaciona con el concepto aprendizaje además de otros conceptos de la teoría de la comunicación por esto es una guía completa para estudiantes y profesores y además una herramienta útil para familias y todo tipo de público el libro lo puedes encontrar en Google Books recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co síguenos en el Facebook como Canal Tele Antioquia y búscanos en Twitter como arroba teleantioquia numeral red vital Vanesa estás en la línea hola hola querida ¿cómo estás? bien Vanesa muchas gracias bienvenida a Red Vital muchas gracias y también le mando un saludo a todos los que están allá gracias ¿qué nos quieres preguntar Vanesa? bueno mi pregunta sería para el doctor Ramiro ok hablando pues con todo los criterios que uno tiene que coger y también veo que uno se influencia por lo que le dan a uno de los padres en qué momento uno deja esos criterios y los convierte en prejuicios es decir en qué momento uno puede hablar de que es un criterio o una opinión mía a un prejuicio porque por ejemplo yo puedo salir en estos momentos a rumbear y todo eso entonces por ejemplo yo tengo mi criterio fuerte que a mí por decir no me gusta fumar porque eso es perjudicial para mi salud sin embargo yo voy a estar en mi círculo social y hay otras personas que sí fuman pero entonces ellos van a decir ay no es que usted es muy prejuiciosa que yo no sé qué entonces yo puedo tener mi biología Vanesa te entendimos ya el contexto de tu pregunta para poderte responder porque nos quedó un minutico te voy a dejar entonces con Ramiro y te agradezco muchísimo que hayas participado chao Vanesa muchas gracias gracias Vanesa muchas gracias por tu pregunta a ver yo digamos que voy a decirlo de una manera más o menos clara un criterio es algo muy personal un prejuicio es algo más social a ver cuando tú estás empezando a darte cuenta de ciertas situaciones y a darte cuenta de que algo te puede hacer daño a ti no es cuestión de decirlo voy a hablar de otro tema que no tiene nada que ver pero por ejemplo el prejuicio que hay hacia la comunidad es una cosa muy diferente a un criterio personal tuyo sobre algo que te puede hacer daño personalmente a ti o sea una cosa muy distinta es una de la otra ahora no hay realmente una línea que tú digas hasta aquí es criterio y a partir de aquí es prejuicio no tú tienes que aprender a diferenciar entre lo que tus padres te ofrecen que puede ser de lo que ellos te están diciendo que si es efectivamente un prejuicio o es algo que sea netamente un criterio ten en cuenta que todo aquello que te haga daño a ti debes tener tú mismo un pensamiento hacia él eso es básicamente ahí queda nuestro programa me despido de todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes en casa también muchísimas gracias por haber estado con nosotros la semana entrante los esperamos de nuevo en todos sus programas de Red Vital hasta la próxima mil gracias a todos muchas gracias la anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión Carrera de la Mujer 5K McDonald's Medellín Octubre 21 inscríbete en www.5kmcdonalds.com o en cualquier McDonald's de Medellín Teleantioquia mi canal se van esperando un ratico en un principio analizamos el tema y ya luego ustedes con todo ese contenido que vamos a estar planteándoles pueden hacer sus preguntas y sus comentarios lo hacen a estas líneas 232-4604 y 018515-015 vamos a empezar nuestro programa viendo esta nota que grabamos en el Colegio San José de Las Vegas el programa Consentidos es un programa que trabaja en la prevención de la información que se le da a los niños y a los jóvenes a través de los medios de comunicación en este VTR o en esta nota pregrabada participa el profesor Elkin Agudelo y los estudiantes María del Mar Arango y Valentina Arango veamos entonces la nota El proyecto en realidad surge en la ciudad de Bogotá de unos padres de familia preocupados por sus hijos con el fin de educarlos en la prevención del consumo de alcohol y cigarrillo es una preocupación de los papás por que sus hijos no se inclinen tan rápido a este tipo de vicios o consumo tan a temprana edad entonces los papás junto con rectores de otros colegios lo que hacen es crear un proyecto o un programa que en los colegios pueda incentivar ese aprendizaje el aprendizaje de conocer qué pasa si consumo alcohol qué pasa si consumo cigarrillo qué efectos trae en este proyecto realizamos actividades y como debates y otro tipo de actividades para aprender sobre esto más que todo relacionamos el programa con situaciones de la vida real y con cosas que nos suceden diariamente como los amigos las compañías todo lo que tiene que ver en torno a nosotros que muchas veces puede causar daño en este sentido del alcohol y el cigarrillo digamos cada sesión trae un contenido a trabajar puede ser derrumbar mitos frente al alcohol derrumbar mitos frente al consumo del cigarrillo qué pasa con mi grupo de amigos entonces cada sesión va a tener un título específico que apunta a esos a esos momentos donde las personas muchas veces se inclinan a fumar o a beber en cada sesión lo que hacemos es un intercambio de ideas hacemos debates hacemos preguntas donde los estudiantes opinan por qué podemos consumir por qué no y se se desarrolla también una bitácora de diá hemos visto la incidencia marcada de los medios de comunicación en nuestros jóvenes ellos consumen alcohol o cigarrillo porque muchas veces lo ven en televisión qué linda esta nota con las estudiantes del colegio San José de Las Vegas y sobre este programa proyecto consentidos vamos a trabajar hoy como les decía en un principio esa información que se le da a los niños a los jóvenes con respecto a los medios de comunicación a la televisión y básicamente nos vamos a centrar en esa información que llega sobre el consumo del alcohol y el consumo del cigarrillo que incide bastante como nos decían en esta nota el profesor y los alumnos de manera que nos vamos a centrar en ese análisis hoy vamos a entrar en este momento en la consulta para preguntarles a nuestros invitados que son especialistas en distintos temas y testimonios también para que entonces empecemos esta sección hoy de nuestro programa la consulta bueno nos acompaña hoy Ramiro Luján él es dinamizador terapéutico director de la fundación adicciones bienvenido Ramiro muchas gracias por acompañarnos también nos acompaña Alexander Penagos él es publicista y docente universitario de la universidad pontificia bolivariana Alexander bienvenido Diana muy buenas tardes gracias por acompañarnos y nos acompañan del colegio San José de Las Vegas Diana Gil Salas ella es la rectora del colegio bienvenida Diana muchas gracias este programa es para toda la familia los temas de sexo o violencia se abordarán con fines pedagógicos este programa contiene closed caption Carrera de la Mujer 5K McDonald's Medellín octubre 21 inscríbete en www.5kmcdonalds.com o en cualquier McDonald's de Medellín el siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión para todos muy buenas tardes bienvenidos a su programa Red Vital soy Diana Londoño acompañándolos en su programa en directo y hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con los medios de comunicación especialmente con la televisión analicemos pensemos y reflexionemos sobre qué información se le está entregando a los niños a los jóvenes y pensemos en que es importante formarlos con criterio desde la escuela desde la educación desde esos primeros años ese es nuestro tema de hoy queremos que participen como siempre las líneas telefónicas se las doy desde ya los programas los comerciales los invitan a eso entonces tomamos ese elemento también para hacer un análisis en clase de cómo la publicidad muchas veces nos vende una imagen para consumir una imagen que nos atrae pero en el fondo hay algo que no está bien y enseñamos a nuestros jóvenes que hay que leer la publicidad hay que examinarla hay que analizarla y saber realmente que nos quieren vender hemos visto resultados desde que se ha iniciado el programa resultados en cuanto a que la opinión de los jóvenes se va transformando vemos como su pensamiento frente al consumo de estas sustancias va cambiando mi consejo es que empecemos por nosotros mismos la sociedad no va a cambiar porque yo diga que no no consumamos nada sino porque cada uno haga la acción porque muchos si muchos ponemos de nuestra parte vamos a poder lograr que a la hora de la verdad todos todos pongan y cambiemos la mentalidad pensemos antes de actuar pensemos lo que va a suceder después de de que lo consumamos que nos va a suceder eso va a ser eso va a seguir sucediendo entonces antes de antes de decir si al alcohol y al cigarrillo pensemos si eso si está bueno o no porque si lo si lo consumimos más adelante se nos va a volver mucho peor entonces digamosle no al alcohol y al cigarrillo